De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ya, las tentaciones, no solo de pan, mire el hombre Veamos hoy día el Señor, tres tentaciones Porque ya vio y sabemos que la tentación no es pecado Él fue tentado para que tú y yo podamos levantarnos también de las tentaciones Y mira este diálogo que se llena, ¿no es cierto?, con Satanás Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello Porque a mí me ha sido entregado a quien quiero se la doy Pues si tú me adoras, todo será tuyo Y el Señor le dijo Amarás al Señor tuyo solamente Palabra de Dios Palabra de Dios, hermano querido La tentación del poder Tú puedes todo Te doy todo, pero me tienes que adorar a mí Y él dice, solo hay que amar al Señor Hoy día, ¿qué dioses tenemos? El dinero, el poder, la lujuria, los vicios, la alcohol, la droga Hermanos queridos, por ahí vamos No, en este tiempo que hemos estado Ya a lo mejor algunos me dijeron Hermana, al final de me hagan un recuento De nuevo todos los ayunos Y por ahí alguien me dijo también, ¿no es cierto?, me volvió a recordar Que el vicio de uno era la droga Y que él había reconocido que era la droga Y que está ayunando Que está ayudando y está pidiendo ayuda Porque le está costando mucho Te das cuenta, cada uno A lo mejor está lista y no te tocó nada Nada de lo que decía Ay, yo no tengo nada que ayunar Pero sí, ahí ya solo diciendo eso está la soberbia Ahí solo está la soberbia Te das cuenta Así que vamos pidiéndole al Señor Pensemos en las tentaciones ¿Qué tentaciones tú? Ya del hablar mal, del pelar Del mentir, de la gula Tantas tentaciones de seguir en la cama De no levantarme Que las otras personas hagan No, tentado sigo con el juego Pero no, no importa, después rezo En vez que sea al revés Voy a rezar el Señor Y después si yo me regala un tiempito Para entretenerme Porque tenemos que entretenerme Que me voy a dedicar No, voy a salir a pasear Y qué sé yo Pero me dijeron que había un grupo de oración No, voy para los... La tentación de ir allá Al mundo Y el Señor te está esperando ¿Te fijas? Todo el día tenemos tentaciones Así que hoy día En nuestro examen de conciencia A la noche Veamos ¿Cuántas tentaciones vencí? Dije yo No El Señor primero No, tengo que ir a ver a esta hermana Que está enferma Tengo que llamarla En vez de dedicarme a pasear ¿Sí? Bueno Vamos a ver Que vamos a encontrar siempre algo Que me va a ayudar A mejorar Me va a ayudar a ser mejor En este camino En este proceso de salvación Porque es un proceso Un proceso de ir más Acercándome A este encuentro con el Señor Cuando, cuando Él quiera Así que hermanos queridos Hoy día Amar al Señor Pregunta ¿Quién amas más? ¿Al dinero? ¿Al poder? ¿Al vicio? ¿A los juegos? ¿Quién es prioridad en tu vida? Y recuerda que el Señor dice Amarás al Señor Por sobre todas las cosas Amarás al Señor Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Aunque el mundo no entienda ¿Cómo se puede llegar a amar? A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor 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 Hoy te quiero declarar Mi amor Cómo se puede llegar a amar, a que los ojos que estuve en las manos pueden caer Hoy te quiero decir, amor, lo siento en mi corazón Si tú me amaste, declaré un amor a todos, Señor Hoy te quiero declarar, Cómo se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar, mi amor, oh Señor 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 Gracias por ver el video